Los equipos chilenos tienen 5 puntos de 24 posibles. Bueno, pero esa comparación es válida. Esa comparación es válida. Tiene un 21% de rendimiento. ¿Sabes con quién no le ganamos? ¿Con quién igualamos el último lugar? Con Venezuela. Con Venezuela. Pero esa comparación te la compro, Fer. Esa comparación te la compro. Si acá lo que yo creo que lo que... Tampoco nos podemos decir de todo lo que veníamos hablando. Creo que sigo pensando que el camino para salir a competir es lo que hace Católica. Es lo que hace Católica. Lamentablemente, ayer nos dio una bofetada al fútbol a los opinólogos, entre comillas, entre los cuales me incluyo, en donde decíamos, bueno, es el camino para ir a competir. Y viene Argentinos Juniors, que es un equipo chico de Argentina, y te gana de local y te deja tambaleando. Pero ahora no nos podemos desdecir que no habíamos dicho que Católica estaba haciendo las cosas bien y era competitivo. Así acá el tema es... Y ahí sí vamos a coincidir... No digas no nos podemos desdecir, Valde. No me puedo desdecir. Y está muy bien. No, no te borres. Yo te he dicho siempre, siempre... Está acá Dante, acá al lado. Te he dicho siempre, siempre... Católica, chapó, a nivel local. A nivel internacional, no. Sí, pero... Porque, ¿sabe qué? Pero si no soy ningún... Pero si eso estamos de acuerdo. No te estoy diciendo ninguna genialidad y me estoy arrogando un argumento. Ah, yo lo dije antes. No. Pero si en eso estamos de acuerdo. Es cuestión de ver las estadísticas. No hay que ser ningún genio. No, Católica... Católica... Y era tendencia de los últimos años. Exactamente. Católica no escapa a las tendencias de rendimiento internacional de los equipos chilecos. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Entonces... Pero sí coincidíamos y seguimos coincidiendo, creo, que la manera para salir a competir en el plan internacional, independiente de las bofetadas que ha recibido el fútbol chileno en el último tiempo, es lo que hace Católica a nivel local. O no hemos coincidido en eso. A nivel local. Sí, pero no hemos coincidido en trabajos de división inferiores, una misión como institución. Eso me refiero. Es por lejos el que más lo acerca a alguna opción internacional. Exacto. Entonces... Yo sabía que le pido Católica. Déjame terminar ahora. Entonces, a eso es lo que a mí me duele, la verdad, me molesta incluso, porque no valida un argumento que lo hemos tenido todos, que es así hay que hacer las cosas en el plano local para ser competitivo o intentar ser competitivo en el plano internacional. Ahora, ¿cuál es el baño de realidad que estamos recibiendo y que estoy recibiendo, obviamente? Es que, suponiendo que esto sea lo correcto, en donde coincidimos plenamente, lamentablemente no nos está alcanzando ni siquiera para salir a competir en el plano internacional. Entonces, ¿qué hay que hacer de diferente? Para vos... Yo te lo digo. ...gastar más plata. Solamente hay que gastar más plata. Yo te lo digo. ¿Qué le pediría yo a Católica? Que estoy de acuerdo y lo hemos dicho. Católica, chapó. Chapó, chapó, a nivel internacional. Perdón, a nivel nacional, chapó. Divisiones inferiores, chapó. Institucionalmente, chapó. A nivel internacional, no. A nivel internacional, ¿qué le pido yo a Católica? Tráeme uno. Un. Uno. Uno. Eso sí. Uno de dos palos verdes. Tráete uno de dos palos verdes. Pero si eso no es ninguna... Eso es discusión de directorio. Pero no hay grupos que se quieren... Y vas a competir. Y vas a competir. Pero si está perfecto el 94, estaba Gorocito, Acosta... Sergio Vázquez. Jorge Vázquez. Sí, Jorge Lunari. En la U estaba Leo Rodríguez, Delgado, alguno más. Maestri. Maestri, qué sé yo. Entonces, está bien. Pero te cuesta plata. Hay que ponerla. Es que hoy en día no es un millón. Hoy en día no es un millón. Los últimos años del fútbol chileno, perdona Valde. ¿De qué estamos hablando si esa cuestión ya no se va a volver a repetir? Yo entiendo que el camino para fortalecer tiene que trabajar mejor las divisiones menores. Católica trabaja bien y a uno le alcanza. Yo creo que tenéis que ser arriesgado. En un momento tenéis que arriesgar. Si tú quieres competir. Si tienes interés en competir. No es el objetivo de la Católica. Y hay que respetarlo también. Pero si está bien. Porque siempre se habla. La Católica debe querer pasar para ese grupo. Pero no van a dramatizar. No van a dramatizar si queda eliminado y pasa en tercer lugar si es que alcanza a la Copa Sudamericana. A lo mejor lo van a decir. Vamos acá a la Sudamericana. A lo mejor tenemos más chances. Te sigo en lo que vos decís. Te sigo en lo que vos decís, lo que dice Fernando. Yo creo que Católica quiere pasar mínimo a la fase grupo. Seguro. O sea, ha traído técnico para eso. De hecho lo dijeron. Tiene una base competitiva interesante. Ahora, agregale tu argumento y agregale lo que dice el pato. Y me parece que sí, todos quisiéramos que traigan un jugador o dos que marquen la diferencia. No te alcanzas ni con uno, ni con dos, ni con tres millones de dólares para traer un jugador de los que estás hablando. De los que estás hablando tenés que pensar de cinco o seis millones de dólares para arriba. Podés hacer diferentes dibujos. No sé, pero no vas a traer mucho. Ese es el tema. Si estás demasiado lejos de ese jugador que te marque la diferencia. ¿Sabés cuánto trajo Flamengo a Pedro? Lo trajo desde la Fiorentina. Ahora, que, bueno, siendo brasileño, todo lo que... 14 millones de dólares. No, Valde, querido, no me sigas comparando. Entonces, y esos son los jugadores que después te agarran una pelota como el otro día ante Calera y hacen así de ahí y se la terminan picando al arquero. Yo no quiero tener acá un argumento que sea completamente irrisorio. No, 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 no. Entonces, no es contra Brasil. Esto, esta gestión nuestra no es contra Brasil. Es contra Paraguay, es contra Ecuador, es contra Colombia. Igualate con ellos de manera de que puedas pasar a octavos, puedas a cuartos. Y en una de esas, semi, lo mostró la U. En Sudamericana, que no lo vimos en Libertadores. Ok, pero vale igual. ¿Cuál es el jugador más importante que ha llegado al Chile en el último tiempo? Y perdona, esa U fue semifinalista en Libertadores del 2012. Semifinalista. Un trabajo extraordinario. Apuesta a los técnicos, entonces. No sé, esa U apostó a un técnico y mira lo que hizo. ¿Católica no ha apostado a los técnicos? Bueno, está bien. A lo mejor no fue suficiente a nivel internacional. Ve, 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 tú a saber. O sea, Holland Internacional. Tintero Internacional. Está bien, pero mira. O sea, el buen entrenador es la clave. ¿Sí? Mira, mira, para mí, para mí, puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. ¿Para qué? Pónganse la, pónganse la mano en el bolsillo. Para poder competir. Pero trata de competir. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, para entenderte. ¿De cuánto estamos hablando plata en el bolsillo? Yo estudiaría... Para ser competitivo. ¿10 millones de dólares? No, no, no. Yo lo que te digo es... ¿3 millones? Yo lo que te digo es, tráete uno de dos palos verdes. Uno. No conseguís uno de dos palos verdes, Fer. No, pero con dos palos verdes igual... No, no. Dos palos verdes algo te trae. Dos palos verdes, un préstamo de un escoco que se iba de River a Nules y que efectivamente lo puedes convencer. Sí. Es la única manera de poder lograr... Y yo te tiro bajo el dos palos verdes. El Colorado Hill no lo podía... Colo Colo no tenía plata para contratarlo, que fue el mejor jugador que llegó para este campeonato. Sí. O sea, Colo Colo, que es el club uno de los más grandes del fútbol y más poderoso hasta incluso económicamente, al menos de ser uno de los que más gasta, independiente de cómo le haya ido en lo deportivo, no podía traer al Colorado Hill, que no es una primer figura tampoco a nivel sudamericano. Es un jugador, es un muy buen jugador si querés, pero no es un borré, por poner un ejemplo. No se acerca a ese tipo de jugadores. Eso es lo que vos y yo. River trajo a Pratt en 11 millones de dólares. Entonces te sigo. ¿Estamos o nada? ¿Estamos o nada? La mejor manera, que eso es lo que no me entendés, la mejor manera de acercarte a eso, creo que es lo que está haciendo Católica, lamentablemente, que no tiene resultado. Y bueno, sí, es fácil decir, inviertan más, sí, inviertan más, pero eso hay que pagarlo, la fiesta hay que pagar. Entonces esperemos hasta el 2030, el 2030 con la camada hasta ahora que viene hasta aquí al 2030. Bueno, pero yo me iría al corte, porque yo creo que ya lo discutimos suficiente y estamos repitiendo argumentos, hace cinco minutos están repitiendo argumentos. Bien. Gracias. 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 Gracias.